Aquí enfrente están las preciadas chaquetas para los tres finalistas. Las chaquetas, las preciadas chaquetas. Siempre seguro con el cuchillo, seguro para no cortarte, que es lo más principal, que no te baila el pollo, por favor. Tati, ¿cómo estás? Bien, chef, bien. Ahora estoy haciendo una parte de la salsita de puerro y ajo. Quiero rellenar mi pollo con espinacas. Tatiana, ¿a qué hora pensabas? Ahora, 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 ahora. Quiero blanquear mis espinacas. ¿No se va a cocinar? Se va a cocinar, chef. ¿No se va a cocinar? ¡Manos arriba, cocineros! Está un poquito cortada, ¿eh? ¿Sí? Sí, chico. Muy rica la papa. Gracias. Uno arriba. ¿Eh? ¿Pavo? ¿Pavo. ¿Pavo? ¿Pavo? Pato. ¿Pato? Cuando yo era chica, mi mamá preparaba pato a la naranja. Pero yo era chica. Ni idea de cómo preparaba. Digo, ¿por qué era de esas cajas de huesos si ese hueso no lo vas a usar? Da vuelta la carcasa, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Y ahí sale la pechuga, no tiene nada que tocar el hueso de abajo. Más resultados va a tener eso. No, chef, no me digas eso. ¿Eh? El sabor puede estar rico. El sabor, si no, lo has probado. Bueno, en la época que estamos, normalmente, lo que se pone en el plato, se come. Y lastimosamente le pasa el gusto a quemado, ¿no? Yo creo en los hadas. Puede que esa última chaqueta sea mí. Y la tercera persona que acompaña a Vero y a Nancy y se pone esa preciosa chaqueta es Fernando. ¡Gracias! 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 ¡Qué suerte! ¡Gracísima! Bueno, veíamos a los tres finalistas, entonces, de Masterchef. Y, por supuesto, quedó fuera. Ya estaba con nosotros charlando también anteriormente. Hoy está aquí. Lo que quiere, bueno, no pudo seguir en competencia, realmente. Así que, ¿qué decir? Más que una buena experiencia de programa, ¿no? ¡Bienvenida! Excelente, excelente. Muchas gracias. Excelente la experiencia, realmente. Nada hay que arrepentirse. Ni del Pato Lucas, ese que estaba en el plato. Y más que agradecida con todo. Aprendiste muchísimo. Aprendí muchísimo. Increíble. Es todo lo que uno cree, guau, que sabe y en realidad no sabe nada. Aparte que la cocina es un arte. A mí particularmente me desestresa bastante. Yo creo que en el caso de ustedes también, por eso es que aman tanto esta profesión. ¿Eso porque no cocinas todos los días, mamá Fatima? Sí, yo cocino. ¿Todos los días? Ahora, cuando estoy en casa, sí. Nunca nos dañiste la idea. Cuando cocinas todos los días es para nada desestresante. Pasa que ustedes no quieren comer lo que yo quiero hacer. Queremos tu comida. ¿Tati, es cierto que no lloraste cuando te eliminaste? No, cuando se eliminaba a mi compañero sí lloraba. Y todo el mundo creyó que iba a llorar. O sea, te fuiste pero con dignidad. No, me fui feliz realmente porque se quedaron los tres candidatos a la final. Y eliminarme contra ellos tres es ya... Y aparte ya en instancias finales, digo, ¿cuántos programas quedan? Último pasito. ¿Cuántos programas quedan? Quedan tres. Dos programas. Dos programas. Dos programas. Dos programas. Uy, esto ya se define. O sea, ya es la final final. O sea, que llegaste a distancias finales. Sí. Excelente. ¿Tenés un candidato entre los tres? Sí. Mujer, ¿verdad? Sí. Yo sabía. O sea, guiado. Empieza con N, ¿verdad? Ah, sí. No, 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 no. Son las dos que ya pasaron. O sea, ¿pensás que Vero va a ganar la competencia? Me encantaría que gane Vero. Se merece. Sí, me encantaría que gane Vero porque... Justamente por la agilidad mental que tiene, porque se anima, ¿verdad? Ojalá todos nos animásemos un poco más. Vamos a probar esas cosas. Pero hemos pasado también de que ella es la preferida también por el público. Sí, así mismo. Ella y Ignacio. O sea, en realidad los tres preferidos del público están ahí. Así que, qué bueno. Felicitaciones a ti por donde llegas. Gracias, Taty. Muchas gracias. A ver si algún día los compañeros me aceptan el tallarinco. Yo quiero a Fatima. Qué mentirosa, esta Fatima trae hermosa, hija. Bueno, Fatima... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!